En sendas, demostraciones de autoridad y fortaleza sobre el desierto de Perú, el británico Sam Sunderland en motos y el Catarina Cera Latilla en coches ganaron la tercera etapa del Dakar. Una etapa marcada por el aparatoso accidente que sufrió el español Joan Lani Roma y por el cual tuvo que abandonar la competencia. Su coche dio varias vueltas de campana mientras rodaba a gran velocidad por las dunas del desierto de Perú. La tercera etapa entre las ciudades peruanas de Pisco y San Juan de Marcona estaba llamada a ser el primer escenario en el que aparecieran los primeros pilotos que luchaban por la victoria. Sunderland exprimió al máximo su moto y le arrebató al español Joan Barreda la primera posición de la general. Completó los 296 kilómetros del tramo cronometrado del día en 3 horas, 20 minutos y 43 segundos, mientras que Barreda terminó a más de 27 minutos del inglés. Nacer Latilla se impuso en coches al quedar por delante de los cuatro automóviles de la marca francesa Peugeot. Latilla recorrió los 296 kilómetros en 3 horas, 9 minutos y 8 segundos, mientras que el francés Stefan Peter Hansel fue segundo a 4 minutos y 5 segundos.